bueno sean todos bienvenidos a este canal tecnológico Huawei desarrolla sus propios procesadores Kirin para dispositivos móviles tanto del segmento alto como los económicos el 18 de mayo de 2020 TCMC dejó de aceptar pedidos de Huawei bajo la presión de Estados Unidos que introdujo controles de exportación más estrictos para restringir aún más el acceso de Huawei a los principales envíos de chips en respuesta a las nuevas medidas Yu Chen, don CEO de negocios de consumo de Huawei declaró que la prohibición estadounidense tiene como objetivo mantener la hegemonía tecnológica de Estados Unidos y calificó las medidas del país norteamericano contra Huawei como acoso tecnológico a pesar del rechazo de TCMC Huawei tiene otras opciones de proveedores en particular otro importante fabricante de chips taiwanes Foxconn podría cooperar con Huawei informa a Geeks China con referencia al fundador de la empresa Google Timing si TCMC no acepta los pedidos de Huawei y Foxconn lo hace las nuevas leyes de Estados Unidos serán técnicamente ineficaces comenta el artículo además Huawei encontró al fabricante 100% chino SMIC para los Kirin 710A informó el portal TechPowerUp sin embargo aún no es capaz de hacer chips de gama alta es probable que también en el futuro los dispositivos Huawei usen chips de otros proveedores el presidente de honor subsidiaria de Huawei, Chao Ming anunció que los futuros teléfonos inteligentes de la compañía se producirán con chips de la taiwanesa Mediatek además Mediatek, el gigante tecnológico chino está negociando con la china Unisoc según la Asia Nikkei la agencia Reuters a su vez informa que Huawei está considerando trabajar también con Samsung a pesar de que Huawei tiene varias opciones de proveedores de chips el desarrollo de sus propios chips de la última generación ha sido una estrategia clave para la empresa que le ayuda a destacarse en el mercado mundial de los teléfonos y otros dispositivos los analistas y los ejecutivos de la industria dicen que la adopción de las ofertas de chips de los rivales podría obstaculizar la competitividad de Huawei advierte Asia Nikkei y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.